No sabes cuánto te he querido, cómo has de llegar, que fuiste mía. Y sin embargo, bienvenido, que te deje, que me vaya, que te hunda el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para que lloraran lo que he perdido. Pero en mi pecho desgarrado, sin la miro destrozado, va muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño sea profundo, ahora, quedo solo en este mundo. Me importa, que esté muriendo y nadie venga, a cubrir eso dejo, que me importa de la vida. Ahora, si mi vida es dentro de los ojos, ahora, que siento el frío de la mujer. Ahora, que mis ojos no han de verte, que en tu forma, de que otro tenga su encanto. Si yo sé que nunca nadie puede amarte, tanto, tanto, como yo te amé. No puedo recortar sin nada, encontré tu amor, la fe perdida. Con el calor de tu mirada, pide fuerzas a mi vida, pobre vida desgrosada. Y aunque he visto que no han llorado, voy a Dios, restando le he pedido. Que si otros novios te han besado, y al besarte te han herido, que no sufra lo mayor. Ahora, siento el frío de la muerte, ahora, que mis ojos no han de verte, que importa de que otro tenga tu encanto. Si yo sé que nunca nadie puede amarte, tanto, tanto, como yo te amé.